Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui rumba. Báilame como si fuera la última vez. 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 Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Bá, 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 bá Bá, bá, bá Bá, bá, bá Bá, bá, bá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!